¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre actualizaciones de Frame Becky. Bueno, el día de hoy la empresa Idol Factory nos dio una gran sorpresa y es que liberaron un blog del viaje de Frame Becky a Japón. Nos dieron hermosos, hermosos momentos las chicas conociendo nuevos lugares en Japón y divirtiéndose un montón. También vamos a hablar con respecto a este tema que muchos fans estaban comentando en las redes sociales. Y es que algunas personas piensan de que Frame Becky están enojadas y que las chicas el día de ayer se fueron por separado. Pero amigos, aquí vamos a hablar lo que realmente sucedió. Así que bueno, diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, comenzamos con este blog del viaje de las chicas a Japón. El día de hoy mediante el canal de Idol Factory liberaron este blog el cual ustedes no se lo pueden perder. Las chicas jugando, divirtiéndose, conociendo nuevos lugares. Las chicas se divirtieron un montón en este viaje a Japón. Además que también muchos fans hablaron sobre este momento en el cual Becky estaba viendo su celular. Como pueden ver en sus pantallas, Becky estaba sentadita viendo su celular. Y adivinen qué estaba mirando. Ella estaba viendo esta parte en la cual Frame Becky estaban bailando. Entonces las fans se emocionaron muchísimo. Vemos de que Becky estaba tratando de aprenderse la coreografía. Así que bueno, ustedes que miran por qué Becky estaba viendo justo, justo este momento en el cual vemos ahí a las chicas bailando juntitas. Así que bueno, déjenme sus comentarios. Ustedes qué opinan sobre este lindo momento. Ahora hablemos sobre este rumor, el cual algunos fans piensan de que Frame Becky están enojadas, que las chicas no son las mismas. Es más, mencionan de que las chicas ahora último se fueron por separado, de que se fueron en autos separados. Bueno, como ustedes saben, hace poco las chicas tuvieron un evento muy bonito y súper lindas, hermosas. Entonces en ese evento hubo un rumor, el cual algunos fans mencionaban de que las chicas se habían ido por separado. De que Becky se había ido con otro auto y de que Frame se había ido con otro auto. Es más, mencionaban que las chicas cuando salieron ni siquiera estaban juntas. Pero, pero amigos, ya esto ha sido desmentido porque se ha liberado un clic aquí ustedes, que ustedes pueden ver. En el cual en este momento se puede ver de que Frame Becky salen juntas del evento, ¿no? Vemos de que primero sale Frame y después sale Becky. Entonces esto básicamente comprueba de que las chicas sí se fueron juntas ese día del evento. Y no como otras personas mencionaban que las chicas se habían ido por separado. Así que bueno, eso es mentira. Las chicas sí se fueron juntas. Vieron ver las chicas saliendo juntas del evento. Primero sale Frame y después sale Becky. Las chicas se fueron juntas al terminar ese evento que tuvieron. Así que bueno, déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan. Y bueno, ya pues desmentido ese rumor, ¿no? Que se menciona que las chicas se fueron por separado. Recordemos que las chicas actualmente están en diferentes proyectos. Tienen su serie, su película. Además que Frame Becky, ellas mismas lo han dicho. De que ellas pues solamente tratan de ignorar los comentarios negativos. Y que se quedan con los comentarios positivos, ¿no? Con las flores, fue lo que dijo Frame, ¿no? Que sí, ellas también admitieron que sí les afecta a todos los comentarios negativos, ¿no? Tanto como a Frame y también a Becky. Además que también dijeron de que ellas se apoyan mucho. Y de que siempre se cuidan mutuamente. Ellas se quieren muchísimo. Así que bueno, darle puro, pero puro amor. Déjenme sus comentarios, ustedes. ¿Qué opinan? Si les gusta el video, por favor, si les gusta el video, dale me gusta. Suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. No se olviden, por favor, de compartir el video. No se olviden, por favor, de compartir el video.